Buenas tardes, estimado profesor. Somos el grupo 1 de la sección 4 y en esta presentación se verá el tema del metabolismo basal y los efectos de la tiroxina sobre él. Antes que todo es necesario retrasar un poco y entender qué es el sistema endocrino y su función en el organismo. El sistema endocrino corresponde al conjunto de glándulas que liberan hormonas al torrente sanguíneo para enviarlas al resto del cuerpo. Es de acción lenta y prolongada y puede afectar tanto a las mismas glándulas que lo componen como a otros órganos blancos. Las hormonas que se liberan actúan como mensajeros químicos, desencadenando o inhibiendo procesos en el organismo dependiendo de lo que sea necesario para mantener el equilibrio homoestático. Para el caso del metabolismo basal, las glándulas relevantes son el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Estas glándulas generan una cascada de hormonas donde al inicio del hipotálamo libera hormonas liberadoras de tirotropina, la que es recibida por la adenohipófisis para liberar tirotropina, la cual viaja hasta la tiroides para estimular la liberación de hormonas T3 y T4. La concentración de estas últimas en la sangre determina la liberación de TRH en el hipotálamo. Concentraciones bajas funcionan como una retroalimentación positiva y viceversa. Ahora, la tiroides es una glándula ubicada en la región anterior del cuello, cuya función general consiste en la regulación del metabolismo corporal y uso de energía. Estas funciones son llevadas a cabo por sus hormonas bioactivas T3 y T4, la última teniendo el rol más importante para dichas funciones. Determinación del metabolismo basal La tasa metabólica basal es la cantidad mínima de energía que un organismo necesita en estado de reposo para llevar a cabo funciones fisiológicas básicas como respirar o dejar latir su corazón. Es una tasa de gasto energético por unidad de tiempo que se informa en unidades de energía por unidad de tiempo. En la experimentación lo que tuvimos que hacer fue pesar a cada uno de los ratones y llevarlo a un sistema aislado del oxígeno exterior para medir su metabolismo basal. Siguiente. A través de esa jeringa se iba inyectando aire para que los canales de esas columbras de agua se balancearan y así poder medir el metabolismo de los ratones. Siguiente. En esta tabla se puede observar cuáles fueron los resultados de los metabolismo basales donde el ratón normal tuvo un metabolismo basal mayor al del otro dos ratones. Siguiente. Este se puede explicar debido a que el ratón normal tenía todos sus órganos intactos y estaba sano. Mientras que los otros dos ratones estaban deficientes de la glándula de la tiroides y la hipofísica. Que son glándulas que actúan sobre el mecanismo del metabolismo basal. Siguiente. Determinando el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal. Bueno, para esta segunda parte se utilizaran las mismas tres ratas iniciales y a cada una se le administró una inyección de tiroxina. Luego se realizaron los mismos pasos del experimento anterior evaluando el metabolismo basal en base al oxígeno utilizado por las ratas. Es decir, por esta columna de agua se supo el volumen de oxígeno utilizado al igualarla. Como se ve en la diapositiva siguiente. Bueno, siguiente. Para entender los resultados obtenidos debemos conocer esta hormona administrada y su metabolismo. A grandes rasgos las hormonas tiroideas funcionan de forma coordinada para regular el uso de energía por el organismo. La presencia de ellas aumenta la tasa de reacciones químicas que ocurren en él para el mantenimiento del metabolismo basal. Por lo tanto, la ausencia de tiroxina hace que el metabolismo disminuya. Se utiliza el análisis bioquímico de concentraciones de hormonas tiroideas para saber si hay disfunción tiroidea o disfunción de la hipófisis. En estos casos de disfunción se usa la tiroxina sintetizada en el laboratorio como tratamiento o como la inyección de tiroxina que usamos en este laboratorio. En la siguiente tabla se ven los resultados obtenidos con la inyección de tiroxina. Sin embargo, para poder realizar un análisis se deben comparar con los datos obtenidos en el experimento anterior, que serían con las ratas sin intervenciones de tiroxina. En esta tabla se puede confirmar lo que nos plantea la literatura, que es que al aumentar la concentración de tiroxina, en este caso se aumentó con la inyección de tiroxina, el metabolismo de la rata normal aumentó, porque aumenta la tasa de reacciones químicas que ocurren, por lo tanto el ratón debe utilizar más volumen de oxígeno. En la tabla se puede ver que tanto en la rata tiroidectomizada como en la hipofisectomizada, la cantidad de oxígeno como la velocidad del metabolismo aumentó con respecto a los datos de esta misma, los de referencia. Esto es debido a la inyección de tiroxina y lo dicho anteriormente. Siguiente. Ahora bien, ¿cuáles fueron los efectos de esta en el metabolismo basal? Con respecto a la rata normal, se produjo un aumento en su utilización de oxígeno y una aceleración del metabolismo, aunque no fue muy grande este cambio. Por otro lado, cuando hablamos de los efectos de la rata tiroidectomizada, la velocidad del metabolismo y utilización de oxígeno también aumentó, bastante de hecho, al punto de estar a niveles normales de necesidad de oxígeno e incluso tener un metabolismo basal mucho más rápido que el de una rata normal. Todo esto es debido a que tiene en su sistema hormonas que controlan el metabolismo y por lo tanto consumen más oxígeno. Por último, en la rata hipofisectomizada, también se vio una cantidad de oxígeno similar al de una rata normal, también observado en su metabolismo. Esto es raíz de que debido a que si bien no hay estímulo de THS, hay tiroxina en el organismo, lo cual se encargará de producir TH3 y así lograr regular el organismo. Eso fue todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.